Los laudos que enfrentan los alcaldes son millonarios. Por ejemplo, en Tlacohalpan, la deuda era mayor al valor comercial del edificio que alberga el ayuntamiento, dijo el secretario de gobierno, Gerardo Bugánza Salmerón, en comparecencia ante diputados, y advirtió que no se regalará el dinero de los veracruzanos. Entre otras cosas, aseveró que las 23.000 concesiones entregadas en la pasada administración, 4.518, están en litigio. En Veracruz prevalece un diálogo franco que genera acuerdos y soluciones, donde no hay espacio para los monólogos. Este viernes, el secretario de gobierno al comparecer ante la 62ª legislatura del Estado, con motivo de la grosa del segundo informe de gobierno. El diario de cada una de las personas que trabajan en la Secretaría de Gobierno en todo el territorio veracruzano, funcionarios públicos, que compartimos anhelos y sumamos talentos para rendir mejores cuentas a los veracruzanos. Veracruz, un marco jurídico estatal y eficaz. Veracruz camina hacia un Estado de prosperidad sobre la base de un Estado de derecho. Por ello, las acciones, cambios, ajustes y transformaciones jurídicas e institucionales que se desarrollan, tienen como objetivo el bienestar del ciudadano. Ha sido motivante el diálogo y acuerdos entre los poderes públicos, fundamentalmente con el legislativo. Fortalecer las instituciones democráticas. En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se establecieron acciones para fortalecer las instituciones democráticas y su sustento jurídico, siempre pensando en las demandas del pueblo veracruzano, en un equilibrio y respeto entre los poderes públicos. Debe destacarse que este año, el Congreso del Estado aprobó la modificación del artículo 70 de nuestra Constitución, que permite gobiernos municipales de cuatro años de gestión. Los veracruzanos irán a las urnas en el 2013, con un marco jurídico electoral de avanzada. Nuestro reconocimiento a la aprobación unánime a la reforma que este Congreso realizó al Código Electoral para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta del Estado el miércoles 1 de agosto de 2012.